Desde la tierra de los ángeles, ándale con reviniles que matarme Será la primera opción, pero no será tan fácil No aguanto en la primera, segunda en la tercera Pocos tienen el gusto de bañarse con la sangre de su quimera Estoy dándole la razón a mi presa para que crezca Tengo el estilo que amara esta pesta de la buena de la tierra Cuando unión hace mi fuerza, represento guerra Represento a mi gente y a mi familia entera Para el danzín que se te ofrezca Tengo la secuela de la escuela de la vencedera Puebla, no la que te cuentan, mamá, men, si ven, ah Qué pena no encontrarte por balcones, por misiones San Felipe, Agua Santa, la Ribera, la María, Cholo, la querida Amo, so de Mota Toda la flota viviendo cerca del vecindario Y su car de Matamoros, Guauchinango, Tejitlán El oriente de la ciudad, el Parral, la Loma, la 28, la 90 Y nunca voy a acabar Toda la ciudad, todo su alrededor Enciéndolo con su melodía, es lo que soy Enciéndolo con su melodía, es lo que soy En mi quinta ofrenda dejo claro que disparo a lo mundo Dando el rap, comparo os alejaro, por eso autodenombrado Escríbanlo en el mic, una pesadilla para los protagonistas Letritas, surfistas, no hacen freestyle Pero si lo critican, envidia, me muestra salida Tomo distancia en la vida para valorar las rimas Y no solo rimar, posibilidad y finita en el mar Ni si te escribís, sin inspiración a profeta Ni tierra, ahora ya somos más de mil Enciéndolo con su melodía, es lo que soy Enciéndolo con su melodía, es lo que soy Enciéndolo con su melodía, es lo que soy Por la Romero, la Cuarta, Coronago, Tetelo, es la Ribera El humo por Villa Frontera, los héroes Malacá Tehuichico, Acatlán, Tehuacán, Sertán, Zacatlán, San Nico, Atlixco La Isla Zeta en el Riego Sur